¿Saben por qué las películas son tan interesantes? Por los efectos de sonido. ¿Se imaginan si la vida tuviera efectos de sonido? Como por ejemplo, ¿se imaginan cómo sería una situación cualquiera? ¿Cómo comer si tuviera efectos de sonido? ¿Vieron? Todo era más interesante. ¿Si le ponemos música? La música que suena en el fondo de las películas ayuda a ambientar las situaciones y uno como estudiante se enfrenta... ¡Gracias por ver el video! ¡No! ¿Vieron? Sí fue más interesante Pero complicada Hola Hola ¿Quieres pasar? No, venía a decirle más bien que dice mi mamá que si puede bajarle un poquito el volumen al tele, que si no va a llamar a la policía de nuevo. Y que se acuerda de pagar la renta, que ya está atrasado. Pero para eso están las películas, para hacer de la vida más interesante. ¡No! ¡Araka está sonriendo! No, no soy mentira, eso no. Perdón. Ahora es... Ok, otra vez mejor. ¡Ya! La música que suena en las películas ayuda... otra vez en uno. Es que las manos, soy yo. ¡Alapeada, sí, pero atacado! A mí lo que me cuesta es empezar de cero. Eso es lo que me cuesta, o sea, empezar. No, vale, estoy bien. Ahí, mae, ahí, donde las puso ahorita. Estoy divagando hace rato esto. ¡Ay, qué pinche, no lo pegué, mae! Voy a poner, quitar. ¡Ay, qué pinche, no lo pegué! ¡Ay, qué pinche, no lo pegué! ¡Ay, qué pinche!